Un lunes, a estas horas, grabando y subiendo la review y vosotros aquí viéndolo, es que de verdad, esto es amor Nakamas, esto que hay es amor Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 938 Un capítulo que he leído las críticas, he leído según iba saliendo la opinión de la gente Y estaba viendo mucha crítica pero negativa, porque puede haber críticas buenas Pues bueno, en este caso era bastante negativa, que si muy corto, que si no aporta nada a la historia, que si tal, que si cual Y yo, bueno, pues no sé, pues voy a leerlo a ver, incluso amigos míos diciendo que era bastante mierda y todo Pero bueno, yo la opinión la daré después de la review, primero hablamos del capítulo y luego ya os comiento Spoiler, Quina muere, es broma, spoiler, la verdad es que no me ha disgustado, pero luego explico el porqué Ahora, pues vamos al capitulillo a ver que se cuenta Zoro y compañía, ¿no? Pero por primera vez en todo lo que llevo de tiempo aquí haciendo reviews Voy a comentar algo que no he hecho nunca, la portada, porque la mayoría de veces es algo irrelevante Pedidas de portada y tal, y esta vez probablemente también lo sea, pero no sé si Oda ha querido jugar con el título y la portada Si lo ha hecho Adrede o ha sido simplemente mera casualidad Y muchísimos ya sabréis de qué estoy hablando, porque lo han comentado otros youtubers Mucha gente se ha dado cuenta por sí sola y es la coincidencia de que el título del capítulo se llame El secreto de una mujer o algo por el estilo y que aparezca Crocodile en la portada Muchos somos partidarios de esa teoría de que Crocodile en el pasado era mujer y que es parte de ese oscuro pasado que tiene Y que no quiere revelar a nadie y tal, que solo Iván Cobb sabe Bueno, pues esta portada, que casualmente vaya con ese título, la verdad es que da a entender bastantes cosas Y repito, puede ser que sea mera casualidad, pero a mí me extraña que viniendo de Oda Que de vez en cuando en los coloreados, en los color spread o incluso en las propias portadas Muchas veces mete pistas, pues yo creo que en este caso es de algo que ya es un secreto a voces Pues que aún más se ha hecho secreto a voces, y es que Crocodile en un pasado era mujer Y ahora sí que sí, empezamos con el capítulo Pues este capítulo 938 comienza donde terminó el anterior En Ringo, en la ciudad nevada y bastante desierta Donde Zou... 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 Donde Zoro derrota a Kamazou Y ahí es donde se nos quedó, pues bueno, ahora la continuación Vemos que todo el mundo se queda alucinado ante la hazaña, entre comillas, que ha hecho Zoro Que le ha derrotado de relativamente fácil a un asesino famoso en todo el país de Wano Y eso, todos se quedan alucinando Pero luego está el monje Tocapelotas, que también después de alucinar un poquillo Sonríe, se da la vuelta y se va De hecho, se va con la guadaña de Kamazou Que... no voy a poneros imágenes para evitar que me salte el copyright Pero podéis consultarlo y veréis que según se gire y se está yendo En la mano derecha tiene las guadañas de Kamazou Después de esto viajamos a Kuri A una ciudad pues muerta prácticamente, otra ciudad desierta En la que vemos como se reúnen Kinemon e Inuarashi Junto a su parte del ejército de los Mink Hablan pues de algo que obviamente nos tiene bastante preocupados a todos Y es del hecho de que se ha filtrado de una manera u otra El tema de la luna en el pie Bueno pues ya Kinemon nos hizo saber Que los que iban a ser aliados nuestros Aliados a favor del clan Kozuki Iban a ser los que te hubiesen tatuado en el tobillo Pues una luna Y a eso se les iba a dar un mensaje mediante un papel Pues que era como un código secreto Que solamente ellos entenderían Pues bien, todo esto comentaban Kinemon e Inuarashi Entre ellos que se ha filtrado de una manera u otra Y ahora el enemigo es conocedor de ello Según se ha dado este momento Yo he empezado a considerar que Oda Nos estaba dando a entender aún más algo que ya parecía bastante obvio Y es que había un infiltrado en la alianza Es algo que llevo comentando tiempo Que al principio creía que era Raizou Luego ya se me quitó y pensé un poco en Kanjuro Y bueno, en este momento es cuando aún más seguro me veía De que efectivamente algún infiltrado había Pero según va avanzando el capítulo Se me va quitando un poco esta suposición Y veremos por qué más adelante Tras esta pequeña conversación Como estáis viendo Es bastante momentos pequeños en cada zona O sea, primero estamos en Ringo Luego estamos en Kuri Pero prácticamente una página Y ahora saltamos a otro lugar A la capital Donde, concretamente a la capital centro-centro A la ciudad de las flores Donde concretamente hay una caza absoluta O sea, todo el ejército de Kaido y Orochi Bueno, todo no, obviamente Pero bueno, gran parte los encargados de ello Están buscando y pues lo que sea Asesinar, secuestrar, raptar cualquier cosa A todos aquellos que vean que tiene una media luna Es decir, están, vamos Están, que han activado ahí el protocolo de seguridad a tope Orochi y Kaido están ahí Ojo a visor Y han mandado básicamente pues eso Deshacerse de todos aquellos que lo tengan Porque son considerados rebeldes Una amenaza, a fin de cuentas En la propia capital vemos a X-Drake y a Basil Hawkins Que coño, les vemos y decimos Oh, vale, esto es que hablarán de algo importante Pues no Básicamente Basil Hawkins le dice a X-Drake Que ya no podrán ir tan alegremente a los baños públicos Estos que hemos visto pues en estos dos últimos capítulos Porque pueden ser cazados Y dicen que menos mal y no sé qué Sin más tonterías La verdad es que no tiene nada de importancia ese diálogo Y ahora cogemos y viajamos a otro lado También en la capital Pero más, más para allí Concretamente en el Distrito Rojo Donde se encuentra Kyoshiro El actual líder de los Yakuzas Uno que siempre que aparece os digo Este tío va a ser de los más importantes de Wano Es un tío que sea bueno o malo Me da igual Me encanta Pues está hablando con un subordinado suyo O un trabajador O lo que sea del Distrito Rojo Diciéndole que realmente Quien más dañado salió De ese enfrentamiento De esa situación que se dio en el Palacio de Orochi No fue Komurasaki Sino que fue el mismo Y aquí es cuando vemos que Kyoshiro Tiene uno de esos papeles Uno que probablemente Perteneciese a Komurasaki De los que están utilizando Kinemon y compañía Para dar a entender Que se va a reunir la gente Básicamente El papel del mensaje secreto Y claro Al conocer esto Al ver que Kyoshiro Tiene ese papel Probablemente A no ser que el tío Se lo tenga callado Porque realmente tiene intenciones malas Contra el Shogun y lo que sea Cosa que en principio descartaría Es más que probabilísimo Que sea el propio Kyoshiro Quien haya deducido Lo que significa ese papel Ese mensaje Se lo haya comunicado a Orochi Orochi haya puesto todo en marcha Y que realmente No haya ningún infiltrado Que esté pasando la información A Orochi y compañía Sino que ha sido el propio Kyoshiro Al atacar a Komurasaki Que ha visto Que se ha quedado con el papel Y ha conseguido Pues tras un rato pensando Deducir en que se basa eso Ese papel Y de eso pues que ya Todo el mundo se haya enterado Pero a mi por lo menos Según lo he visto Me ha dado a entender eso Y no que realmente Haya un infiltrado Con lo que para mi Ahora baja bastante Las probabilidades de que lo haya Y ahora Otro salto Y vamos al pueblo Ebisu Ese donde todo el mundo Se ríe y está muerto de hambre Y todo esto Pues bueno Ahí están Sanji Nami Frankie Y compañía Y es aquí donde nuestras sospechas Se hacen ciertas Y efectivamente Se nos demuestra Como Nami Es la usuaria de haki de armadura Más poderosa De toda la tripulación Si no de todo One Piece Dejando a Sanji Al borde de la muerte Por lo que ha hecho En el baño público Ya lo sabemos todos Aunque bueno Eso realmente No es nada más Que un toque cómico Porque lo importante Y lo duro Digamos Está en una discusión Que hay entre Trafalgarlo Y Shinobu Puesto que la ninja Está acusando Probablemente De que haya sido Beppo y los demás Es decir Los nakamas De lo que actualmente Están arrestados Los encargados De filtrar Y revelar Todo el plan A la parte enemiga A Orochi Y compañía Y aquí Trafalgarlo Como un gran capitán Y un buen capitán Planta cara A Shinobu Y le dice Que imposible Que sus nakamas No han podido ser Que preferirían morir Prefieren la muerte Antes que mandar a la mierda Todo el plan Y su honor Aquí le vemos Un poco nervioso Trafalgarlo Y dice Pues que va a ir A por ellos Va a ir a rescatarlos Y aquí es cuando le frenan Porque le explican a Lo Que lógicamente Esa es la reacción Que ellos buscan Que Lo Vaya a por ellos Vaya a rescatarles Para coger Y también quedarse con Lo Shinobu Insiste en que Habría que matarlos Para evitar Cualquier tipo de traición O de revelación De plan Cosa que Atrafalgarlo Obviamente No le hace la más Mínima gracia Y muestra una cara Una cara que Ojalá hubiese encontrado Algún coloreado De esa cara Que no lo he encontrado Pero impresionante Una cara de Mira Te mataba a ti Antes que a mis nakamas Pero vamos Te mataba 25 veces Si hacía falta Y bueno Pues antes de que Vaya a haber otra discusión O de que Acabasen a hostias Básicamente Porque a este paso Lo iban a acabar Aparece Kanjuro Defendiendo un poco La postura de Trafalgarlo Y diciendo que no Que no va a haber Ningún asesinato Porque gracias a ellos Es La pues El plan Básicamente Que gracias a Trafalgarlo A los Mugiwara Y a todo el mundo Pues gracias a ellos Ha salido Está saliendo Adelante El plan Tal Y prácticamente A pedir de boca Y aquí bueno Me parece bonito También Que Oda Haya dedicado Una viñeta Para ver a Shinobu Llorando Diciendo que no Saben lo que O sea Que no es un juego De niños Que para ellos No es un juego De niños Llevan 20 años 20 años Esperando Que se de este momento Y entonces Aquí es cuando yo Entiendo la postura De Shinobu Realmente Obviamente No mataría A los Nakamas De Elo Lo que pasa es que Entiendo su postura Un poco egoísta Pero con razón Llevan 20 años Esperando a que se den Todos estos sucesos Para poder ir adelante Para poder por fin Destronar a Orochi Y a Kaido De Wano Y es que A la mínima Que haya un peligro Pues obviamente Habría que limpiarlo Entonces entiendo Mucho su postura Aún así Me alegro de que Kanjuro Haya tenido un par de dedos De frente Y haya cortado la situación Y aquí es cuando En la casa Entra Tonoyasu Gracias Gold Nakama Por recordarme Mira os dejo aquí Un pantallazo Gracias por recordarme Como se llamaba Porque madre mía Estamos hechos mierda Yo es que de verdad Lo digo Nakamas O sea que Que en Wano Me está reventando el cerebro O sea digamos que el cerebro Pues es como un disco duro Que tiene cierto límite De almacenamiento Pues bueno Los nombres de Wano Ya me están colapsando Toda mi memoria Básicamente Para lo que aparece Como si Joder Me he olvidado Tonoyasu Es para decir Que el tema Del papelito Lo que estábamos comentando Antes del mensaje secreto Que se ha filtrado Pues que básicamente Es el tema principal Del que se habla En toda la capital Y tras esto Con una sonrisa Y viéndosele Emocionado Dice que cuándo Dice que cuándo será Esa batalla decisiva Con lo que yo creo Que este hombre Va a participar Y sinceramente Creo que va a morir Lo digo en serio Pero no va a ser Una muerte cómica O sea Es típico personaje Que tú lo ves así Como tonto Pero que realmente Luego te llega al corazón Y yo creo que va a ser El Pound De Wano O sea Pound El padre de Lola Que murió en Cool Cake Pues sacrificándose Yo creo Que va a haber un Pound Aquí en Wano Y va a ser este hombre Y vamos a algunos Yo que a mí One Piece Me llega fácil al Kokoro Vamos a llorar Algunos vamos a llorar Pero yo creo que Este personaje va a morir Y acabará quedando Como un héroe O sea vamos Como Pound ahí En Cool Cake Y tras esto Volvemos al círculo Y pues terminamos El capítulo Más o menos Donde Lo empezamos En Ringo Con Zoro El Marimo Pues que estaba dormido Vemos que se despierta Pues como en una casa En una cama Y se levanta muy preocupado Porque no sabe Donde está Donde están sus katanas A todo esto Pues simplemente Vemos que Komurasaki Le estaba cuidando Komurasaki Y Tono Tana No sé como se llama La niña que está Todo el día riendo Ese macho Y eso Que no se preocupe Están ahí las katanas Y todo Así que no hay problema Komurasaki Le dice que gracias Por defenderle Y que le pide disculpas Pues porque Todas esas heridas Que tiene Zoro Bastante graves Son por culpa de ellas A cosa Que Zoro dice que no Que es culpa Únicamente suya Por no tener La habilidad suficiente De combate Después de haberse cargado A uno de los asesinos Más famosos De todo Wano Con un simple ataque Está diciendo Que tiene falta de habilidad En conclusión El puto Zoro Quiere ser la unión Entre Gold Roger Y Shirohige Porque si no Yo no me lo explico Zoro se levanta rápido Pues para ir otra vez A por el monje Toca pelotas Puesto que todavía Tiene la Shushui Realmente Entonces Zoro va a ir Y Komurasaki Agarrándole justo De la herida Vaya la casualidad Bueno a todo el mundo Nos pasa Que tenemos una herida Y ya los golpes Van solo ahí No pues bueno Pues en este caso A Zoro le pasa lo mismo Cuando le agarra Komurasaki Y se lo impide Pues porque está Bastante herido Entonces bueno Zoro Recapacita un poco Y se quedan hablando Le dicen a Zoro Que no parece un samurái Del país de Wano Y que de hecho Tampoco parece mala persona Con lo que le va a revelar Un secreto Y es que lleva 20 años Esperando A su hermano Que se separaron Hace 20 años Y que puede ser Que este Que Zoro Supiese algo de él A lo que Zoro Le pregunta Pues que como se llama Y aquí Komurasaki Lo revela Dice Que su hermano Se llama Foxy el Zoro Eh Es broma Momonosuke Efectivamente Y de hecho Así ya Pues ya con el Pum Sabes del momento Aprovecha Y dice Ah Y yo me llamo Hiyori Sabes O sea ya Bueno A no ser que no sea Komurasaki Que en ningún momento Se nos ha confirmado Que esta mujer Sea Komurasaki Pero hostia Lo es obviamente Vale Entonces Komurasaki Pues revela Que es Hiyori La hermana de Momonosuke Que perdió hace 20 años Con lo que Algo que también Era bastante deducible De hecho lo comenté En la review En la que salió Por primera vez Con Murasaki De hecho Lo comenté Que estaba bastante seguro De que era De que era la hermana De Momonosuke Haciéndose pasar Pues por todo un rol Bueno Os dejaré aquí al final Esa review Por si queréis ver Lo que comentaba Que a día de hoy Sigo pensándolo Y nada Pues básicamente eso Que algo bastante deducible Pero no confirmable Todavía Pues hoy En el capítulo Que vimos ayer Que salió ayer Ya podemos confirmar Que efectivamente Lo es Y después de esto Aquí terminaría el capítulo Pues tras terminar el capítulo He sacado alguna conclusión Y bueno Yo lo he leído hoy mismo Lunes Ayer no estaba así Como con esto Para leerlo Y lo he leído hoy mismo Pero ya con Claro Con una predisposición Un poco negativa ¿No? Porque tú vas escuchando Por ahí Que el capítulo Es una mierda Que es corto Que no aporta nada No sé qué Entonces ya quieras O no realmente Tú vas a leerlo Ya con un poco de Y de hecho Sabéis que soy muy sincero Con estos temas De opinar De capítulos Y si me parece Una mismísima mierda Lo digo Pero sin censura Además Me ha parecido Una puta mierda Y sinceramente En este capítulo Me he llevado Una grata sorpresa Porque Viéndolo como lo estaba Poniendo la gente Y viendo yo Lo que estaba viéndolo En el capítulo Pues coño No ha sido un capítulo Lazo de 10 Pero estaba a gusto Leyéndolo Se me ha hecho Un capítulo Muy fluido Porque ha sido Muy variado En muchos sitios Lo único que ha faltado Prácticamente ha sido Luffy Y el bando De Big Mommy Chopper Y compañía Pero todos los demás Bandos Se han tocado Ha habido información Que realmente me ha parecido útil Bastante diálogo Igual Sí que irrelevante Como el momento De X-Draith Y Basil Hawkins Pero luego ha habido Momentos buenos Como por ejemplo La revelación Obviamente Esta última parte La revelación De Komurasaki O que probablemente No haya un infiltrante En la alianza Sino que ha sido El propio Kiyoshiro Quien ha expandido Un poco Toda la información Y por ello Se han puesto manos A la obra Es decir No ha sido Un mega capítulo Como los del Reverie Pero tampoco ha estado Nada mal Para mí Me ha parecido Un partido O sea Un partido Joder Ahora si futbolista Me ha parecido Un capítulo Realmente útil O sea No sé Tampoco de descartarlo así Y bueno Nakamas Que no voy a estar aquí Dándole vueltas Todo el rato Aquí terminaría La review Así que nada más Nakamas Si os ha gustado El vídeo Regaladme un like Y suscribíos Si todavía no lo estáis Nakamas Que ya estamos ahí Cerquita poco a poco Acercándonos A los 80.000 Nakamas Un saludo Nakamas Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!